¿Qué es la palabra del Señor? Levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz. Escuchen montes, el juicio del Señor. Firme cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio con su pueblo. Pleitea con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te molesté? Respóndeme, te saqué de Egipto. Te redimí de la esclavitud, enviando por delante a Moisés, a Arón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor, inclinándome al Dios del cielo? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil arroyos de aceite? Le ofreceré mi primogénito por mi culpa o el fruto de mi vientre por mi pecado. Hombre, ya te he explicado lo que está bien, lo que el Señor desea de ti. Que defiendas el derecho y ames la lealtad y que seas humilde con tu Dios. Queridos amigos, así como termina esta palabra de Dios en el día de hoy, es lo que nos pide. No quedemos con los ritos, no quedemos simplemente con ciertas normas, no quedemos simplemente con ciertos mandamientos. La ley mata, dice Pablo. Hoy también, aquí el profeta Miqueas nos vuelve a hablar, nos llama la atención y nos dice, no se queden simplemente con lo externo. Que aquello que nosotros presentamos externamente, aquello que nosotros demostramos externamente, se pueda vivir desde lo más profundo y que salga de nuestro corazón. Solamente aquello que sale de nuestro corazón, aquello que nosotros lo tenemos como convicción propia, entonces, es lo que dirige nuestra vida. Y es eso, queridos amigos, queridos hermanos, lo que tenemos que ofrecer para nuestra familia. Eso es lo que vamos a ofrecer para nuestro trabajo. Es decir, esa honestidad, esos valores y esas capacidades que salen del interior por hacer siempre el bien. Pidamos esta gracia hoy también al Señor. No nos dejemos llevar simplemente por las cosas externas, sino que a cada mandamiento, a cada norma, a cada ley, le demos vida. Porque es la vida lo que nosotros transmitimos a los demás. Y es eso lo que cambia nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.